Doctora, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Doctora, a ver, la semana anterior la vimos a usted junto a colegas suyas de otras bancadas anunciando, primero que nada, su rechazo a lo que ha sido la sanción en contra de Verónica Abad, pero también advirtiendo que van a arrancar con la recolección de firmas para iniciar un proceso de fiscalización en contra de la ministra de Trabajo justamente por este tema del sumario administrativo. ¿Cómo avanza ese tema, doctora? Buenos días. No le escucho, doctora. Si puede encender su micrófono. ¿Ahí? ¿Sí me escucha, doctora? Ya. Ahí estamos. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Omar. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la ciudadanía que nos sigue, en especial de mi querida provincia Bolívar. Efectivamente, la semana anterior hicimos una rueda de prensa donde se rechazó todas las acciones emprendidas desde el Ministerio del Trabajo en contra de la vicepresidenta. Yo ni siquiera la conozco, la vicepresidenta, pero a cualquier ciudadano ecuatoriano realmente nos preocupa, nos alarma cómo actúan en este gobierno. Creen que están en su hacienda y no es así. Aquí hay un Estado constitucional de derechos y justicia, hay un orden constituido, por tanto hay que respetar. No podemos ir contra toda la norma constitucional, los instrumentos internacionales y hacer lo que nos venga en gana. Por tanto, nosotros, de hecho, la semana anterior ya hemos presentado la solicitud de juicio político en contra de la ministra del Trabajo, porque ella es la única responsable de todas estas acciones y omisiones. También se ha provocado un incumplimiento de las funciones por no cumplir, por ejemplo, su deber de garante. El ordenamiento jurídico vigente, en este caso la Constitución de la República, establece en varias disposiciones la obligación de las autoridades públicas de garantizar los derechos constitucionales establecidos. Y ustedes conocen cómo se adopta un acuerdo ministerial para propiciar este sumario administrativo en contra de la vicepresidenta, o sea, yéndose contra toda, violentándose el principio de seguridad jurídica, violentándose el principio de legalidad que la Constitución dice. Nadie, ninguna autoridad puede hacer más allá de lo que establece la ley, pero con antelación, ¿no es cierto? En ese sentido, van y violentan, como digo, y no cumplen con el deber de garante. Por otro lado, también... Doctora, solamente le quiero acotar lo que la ministra ha dicho. Bueno, primero que nada, dice yo no le tengo ningún miedo a un proceso de fiscalización, dice yo por último, yo no he firmado nada. La que ha firmado es otra persona que de talento, de talento humano, creo que ha sido, que fue la que inició los procesos, y las personas que hicieron el sumario administrativo fueron otras personas. Dice yo no he tenido nada que ver. ¿Qué respuesta le da a eso? Mire, ella puede decir aquello, pero es ella la responsable. ¿Quién emitió ese espurio? Acuerdo ministerial número MDT-2024-175, que es emitido el 11 de septiembre de este año, a partir de ese acuerdo ministerial, la señora inicia ese sumario administrativo. Entonces, ¿quién propicia ese inicio? Es la ministra, pues, ¿no es cierto? Y la funcionaria que firma dicha sanción responde a la ministra. Es ella la única autoridad y de ese órgano rector del Ministerio de Trabajo. Entonces, no se puede venir a tratar de sacar su cuerpo a estas alturas cuando ella es la responsable, ella es la que firma, emite este acuerdo ministerial que está en vigencia y que es un acuerdo ministerial totalmente inconstitucional. Perfecto. Ahora, ¿qué puede hacer la Asamblea para detener esto? Ya vimos que lo aprobado la semana anterior por una amplia mayoría de la Asamblea no tiene efectos jurídicos. Realmente no tiene efectos jurídicos, más allá de lo político. Pero, ¿qué esperan, por ejemplo, del pronunciamiento de la Corte Constitucional? Porque ustedes, como pleno, le permitieron a la presidenta de la Asamblea que haga un pedido a la Corte Constitucional. ¿Qué esperan sobre ese pronunciamiento? Bueno, definitivamente nosotros no esperamos nada de la Corte Constitucional y hemos visto algunas otras decisiones que no se ajustan pese a que ellos tienen la función de hacer el control de constitucionalidad. Vemos otros casos que desafortunadamente van por otro lado. Lo otro, nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Efectivamente, impulsar esta solicitud está ya en la unidad técnica legislativa. Saldrá un informe de dicha unidad, pasará al alcalde y ahí se hará la correspondiente calificación y llegará a la comisión de fiscalización. En dicha comisión nosotros actuaremos, haremos todo lo que dispone la norma activa legal, como es la ley orgánica de la función legislativa. Se tramitará dicha sustanciación ahí. Queremos escucharle a la ministra cómo justifica o cómo intenta justificar estas acciones totalmente inconstitucionales. He señalado, hay un incumplimiento a su deber de garante, hay incumplimiento del principio de publicidad. Imagínense que cuando tramitan este sumario administrativo, no se declaran en reserva cuando la Constitución de la República establece claramente en qué casos un juicio, una audiencia puede darse en reserva. Esto es en casos de abuso sexual, así como en casos que tienen que ver con la seguridad. Pero no en este caso. Sin embargo, van contra todo y se declaran en reserva e impiden que participe la ciudadanía para ver cómo se desarrolla ese sumario totalmente inconstitucional. Por otro lado, se incumple también las funciones, en este caso por parte de la ministra, por inobservar los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando resuelve el caso Petro Urrego viz Colombia en el año 2020. En dicha sentencia, la Corte Interamericana ya claramente dice que en estos casos y de hecho ajustándose a lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8.1, garantiza el derecho a ser juzgado por jueces competentes o su juez natural, en este caso el juez natural y el competente en este caso para sancionar a la vicepresidenta de la República es la Asamblea Nacional. Y en este caso ocurre una abrogación de funciones que no les corresponde, o sea, usurpa las funciones que tiene exclusivamente la Asamblea Nacional. Entonces, aquí se va, como digo, contra todo. También ha habido un incumplimiento de funciones por irrespetar a las atribuciones constitucionales establecidas como es vulnerando el principio del juez natural del órgano competente para juzgar. Y así sucesivamente hay un incumplimiento también al principio de seguridad jurídica, que es uno de los principios y derechos de todos los ciudadanos, que estamos, entre comillas, seguros porque sé que me va a aplicar la Constitución o cualquier otra normativa, pero aquí se fueron contra todo, ¿no es cierto? En ese sentido, aspiramos que llegue lo más pronto posible a la Comisión de Fiscalización y se tramitará esta solicitud de juicio político en contra de la vicepresidenta. Bueno, doctora, finalmente, usted también es miembro de la comisión ocasional que va a analizar el tema de la posibilidad del retorno de bases extranjeras en suelo ecuatoriano. Hay algunas discusiones, algunos partidos políticos dicen que estamos a favor siempre y cuando se regule muy bien cuál es la participación, el alcance, que no tengan inmunidad los militares extranjeros, entre otros temas. ¿Qué posición tiene Mariana Yumbay como representante de Pachacúteca ante este planteamiento de reforma constitucional? Bueno, yo desde el principio y no... ¿Doctora? Desde el principio de integrar esta comisión a lo largo de mi vida, siempre he señalado que el derecho... Primero, hay que defender la soberanía del Estado ecuatoriano. Segundo, la libre determinación que nace de la Carta de las Naciones Unidas. Principios que son totalmente importantes porque eso nos permite a nosotros organizarnos como Estado ecuatoriano y nosotros tener la suficiente capacidad y autonomía total para resolver nuestros conflictos. Segundo, yo coincido que necesitamos el apoyo para salir de este caos, de esta problemática como es la inseguridad. Necesitamos, por ejemplo, contar con la cooperación internacional. A eso yo no me opongo. De la misma forma, necesitamos apoyo para fortalecer a nuestra fuerza pública, dotar de elementos, de herramientas necesarias para que contrarresten y a la delincuencia organizada. Necesitamos que se activen también los órganos de control aquí, UAFE, entre otros, que deben cumplir su rol, porque resulta que aquí se cometen un sinnúmero de delitos como lavado de activos, el mismo narcotráfico, y proveniente de ahí, vienen muchos recursos a los bancos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está UAFE? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están los otros organismos? Entonces, estoy segura de que se requiere la cooperación del resto de estados que tienen quizás más experiencia y han logrado mantener la seguridad y recuperar la paz y la tranquilidad en sus estados. En ese marco, nosotros hicimos la primera sesión donde se nombró los miembros de la comisión, pero de ahí más bien se eligió el cuerpo directivo. Pero el día de hoy recién vamos a mantener la segunda reunión donde aprobaremos un plan de trabajo. También hemos estado explorando la posibilidad de escuchar a varios expertos y a partir de escuchar a expertos, algunos especialistas en la materia y todos los que puedan hacer un aporte, ahí tomaremos la correspondiente decisión. Pero siempre precautelando la soberanía y la libre determinación que son principios fundamentales. Y también hay que tener en cuenta que el artículo 5, que viene cierto, dice prohibido la instalación de bases militares con efectos militares. O sea, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué queremos? ¿Traer bases militares para que sea un espacio de posible guerra? Eso no se puede hacer. O sea, entonces, todos esos elementos tenemos que analizar a lo largo del funcionamiento que tenemos esta comisión de algunos meses y aspiramos a escuchar, como acabo de señalar, a distintos expertos que nos permitan decir efectivamente y conocer a profundidad, igual a las autoridades. Vamos a recibir en comparecencia al ministro de Defensa, a la ministra del Interior y otros que puedan aportar y demostrarnos que efectivamente cuáles son los fines para suprimir, eliminar una buena parte del artículo 5 de la Constitución de la República. A mí me encantaría, por ejemplo, recibir expertos de Colombia. Ya tienen siete bases militares. Sí sería bueno conocer cuánto han avanzado, han resuelto todas las problemáticas de la delincuencia organizada o no. Eso es lo que podría señalar, estimado Omar. Perfecto. Doctora Mariana Ayumbaya, asambleísta de Pachacotec, muchas gracias por su tiempo, doctora. Tenga un excelente día. Muchas gracias a usted y un buen día y una buena semana a todos y a todas. Gracias. Un gran abrazo a todos. Cuídese, doctora. Bueno.